Hola gente, soy José Miranda y soy de Cantamarca, Argentina. Buscándome, queriendo ser un tipo divertido que sabe aprender a ser mejor, a dar amor, a ver la fantasía que provoca el sol, vestir de tul, tu cielo azul. Soy 16 años y estudié en la Escuela Quintana, soy un gran fanático de Boca Juniors, mi familia favorita. Así que mi deporte favorita es el soccer y me gusta jugarlo con mis amigos cada semana, es muy divertido. Aquí hago muchas actividades, voy a las clases de inglés en el laboratorio de la tecnología, un instituto de la Universidad de mi provincia, y voy a graficar las cosas en internet y fotografiar en Isaac. Me gusta mucho y disfruto la arte digital. También hago mucho servicio de comunidades aquí. Puedo ir a los misioneros aquí, una organización en la que participo, ayudando en la iglesia, estudiando misión y teniendo co-eventos. Puedo interagir, una propia empresa que es patrocinada por Rotary. Aquí, intento hacer un mejor trabajo, haciendo servicio de comunidades y mejorar el ambiente. En mi escuela también, me gusta hacer estas actividades. Participo en la pastoral de mi escuela, ayudando en los co-eventos y participando en las Eucharísticas. Es una de mis actividades favoritas. Con la pastoral, participamos en la EFETA, una gran experiencia religiosa. Y, finalmente, soy el tesoro del centro de la estudiante de mi escuela, Cristina Azulbaín. Todos mis amigos me dicen que soy una gran estudiante porque me gané la primera lugar en las matemáticas internacionales y tengo especiales en la Ciencia y la Ciencia de la Ciencia de la Olimpia. Siempre intento hacer lo mejor de mí en todas las actividades que hago. Por eso, tengo grandes resultados. Estoy muy contento de ser parte de las ambasaduras de joven. Así que, realmente, disfrutaré y hacer lo mejor de mí en esta experiencia. para mejorar mi comunidad y para continuar mejorando mis habilidades. Feliz de conocerte y muchas gracias. Gracias por ver el video.